Y continuamos nuevamente con los videos en vivo, sus amigos Grupo Predilecto para todos ustedes Para toda la raza que nos sigue en todas las redes sociales, esto es para ustedes y esto dice Con el alma bien olida, así comenzó mi vida Me tomé una cerecita, es pa' no sentir dolor y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos unas morras y se armó el festón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque me dio una fe de un amor muy buena y me dijo Y se me olvidó, que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' arrugarte La neta que soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque me dio una fe de un amor muy buena y me dijo Y se me olvidó, que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' arrugarte La neta que soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme